bueno amigos les cuento que ya llegamos a berlín alemania estamos apenas desembarcando ahorita vamos a esperar las maletas ya pasamos migración les cuento que sólo nos preguntaron que dónde nos íbamos a quedar que cuántos días nos íbamos a quedar y pues mostrar el boleto de ida y listo me preguntaron a mí si tenía dinero en mi cuenta y le dije que sí me preguntaron que cuánto yo ahí les dije no me pidieron certificado ni nada pero igual yo tenía el certificado por si me preguntaban entonces eso les cuento ahorita puede sacar las maletas y salir a conocer lo más que podamos bueno solo al ladito de las maletas hay unas máquinas para comprar los tiquetes para agarrar el transporte público pues acá le ponen los idiomas con el español tarjeta 24 horas yo ya la compré puesto ahí pones tu tarjeta para pagar y ya quedan un tiquete así que éste te va a servir 24 horas durante alemania ya salimos del aeropuerto llegar del aeropuerto a la terminal de tren o metro es sumamente fácil ahí están las señales y pues ahora toca validar el tiquete que compramos arriba si no está esta maquinita ya le ponen sello y creo que nuestro tren ya está ya está allá así que ahí les voy mostrando más cómo salir del aeropuerto pero se me ha hecho muy fácil incluso más fácil que el de sydney en la terminal de tren está ahí muy cerquita y todo 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 está en inglés en alemán y en inglés y ya vamos en el tren exprés de berlín que puede ser el re 7 o el rb 14 ya lo puedes agarrar desde la terminales 1 y 2 del aeropuerto de berlín hasta la estación de alexander plaques que es uno de los puntos más transitados de la ciudad y que está rodeada de edificios icónicos por lo tanto es un buen punto para empezar nuestra aventura berlinesca en esta plaza nos encontramos con el ayuntamiento de berlín que debido al color de sus ladrillos se llama el ayuntamiento rojo y es de los edificios icónicos de la ciudad también nos encontramos con el edificio de la torre de tebe la cual tiene un restaurante giratorio en su punta donde se puede ver toda la ciudad y ya estamos recorriendo las calles de berlín ahorita vamos para un lugar donde se llama isla de los museos donde hay como cinco museos no creo que nos dé tiempo de entrar a todos o algunos sólo tenemos 24 horas pero aquí por donde vamos caminando es extremadamente lindo hay demasiada arquitectura antigua moderna está lleno de historia es increíble caminando desde alexander plaz hasta la isla de los museos nos encontramos con edificios majestuosos incluyendo la hermosa catedral de berlín se tiene acceso a su hermosa verde cúpula por tan solo 7 dólares un dato curioso es que la catedral es cristiana no católica justo al lado de la catedral están los cinco museos que conforman la isla de los museos uno de esos museos alberga el mundialmente famoso busto de nefertiti que tiene más de 3.000 años de antigüedad para entrar a estos museos hay un pase sugerido que cuesta 29 euros y te da acceso a más de 30 exposiciones y a los museos por tres días consecutivos bueno chicos aquí seguimos recorriendo las calles del island museum como pueden ver estamos con las maletas porque hasta las 2 de la tarde es nuestro check-in y son las 2 es el mediodía aún por donde ustedes quieran ver hay estructuras muy hermosas antiguas y llenas de historia ahorita sólo estamos pasando por las calles sólo como por por encima porque a las 3 de la tarde 3 y media tenemos un tour guiado que es gratis sin embargo tenemos que dejar propina pero es algo algo la verdad simbólico como 10 euros entonces el guía turístico nos nos va a guiar por estos mismos lugares pero ya con más explicación díganme si se animan a venir a berlín bueno aquí vamos caminando y nos encontramos con el edificio de la fundación rusa no se ve por el sol pero ahí está la bandera rusa y enfrente hay varias gente pues en forma de protesta poniendo carteles con los colores de la bandera de ucrania diciendo que termine la guerra en putin hasta un hombre tiene el pelo pintado de azul y amarillo y pues aquí los trabajadores también tienen en sus en sus señales con globos de la bandera ucraniana desde la misión island caminando como 15 minutos venimos y llegamos a la brandenburger tor que es la puerta de brandenburgo después de la caída del muro esta puerta se utiliza como punto de reunión para los berlineses en grandes eventos y celebraciones especiales hay gente pero no tanta gente como lo esperaba es hermosa espectacular queda en medio de un gran 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 boulevard alrededor hay bastantes souvenirs para comprar cositas entonces definitivamente el lugar creo que uno de los lugares más turísticos de berlín después de mañana estar recorriendo la ciudad finalmente pudimos entrar a un restaurante berlinés miren esto es un platillo típico de berlín son tres tipos de salchillas puré de papa se llama krafta que creo que es como un encurtido y una salsita y por acá también tenemos el puerco tenemos morcilla unas papas gratinadas y también ese repollo que es como tradicional y por supuesto con la respectiva cerveza que estamos compartiendo muy delito y cómo está tu tu comida después de almorzar nos fuimos a dejar las maletas al hotel que quedaba unos diez minutos de ales sander platz nos costó como 50 euros y la verdad es que estuvo muy bien para una noche luego volvimos a pasar por la catedral conociendo más de su historia y las cicatrices que guardaba en sus paredes también pasamos por la antigua galería nacional de berlín si alguna vez han visto fotos de la alemania nazi recordarán que es aquí donde hitler reunía a todo su ejército y a la población para dar sus discursos políticos luego nos encontramos con un edificio de columnas dóricas que el interior estaba vacío y sólo con una escultura adentro esta escultura se llama madre con hijo muerto y en la actualidad se considera un monumento a las víctimas de las guerras y las dictaduras muy cerca de la isla de los museos está la plaza de bebel platz donde está la universidad de humboldt aquí fue profesor albert einstein y es totalmente gratuita frente a esta universidad hay un monumento que conmemora la quema de libros de autores judíos que los nazis llevaron a cabo después de la primera guerra mundial este monumento consiste en una biblioteca con estantes vacíos es subterráneo y nadie puede entrar a ella para cambiarla así como nadie puede cambiar el pasado de este monumento también hay dos placas de bronce que contienen una inscripción con la advertencia donde se queman libros se termina quemando también personas luego llegamos a yendarmarkt hay disculpen mi alemán esta plaza es considerada una de las más bellas de berlín tiene dos catedrales la francesa y la holandesa y son exactamente igual y en medio está la concert house que es una sala de conciertos preciosa ahora nos trasladamos hasta la guerra fría y llegamos al checkpoint charlie este fue un puesto de control militar en el momento de la división alemana y ahora sólo hay réplicas de las barreras y torres de vigilancia como este era un punto fronterizo pudimos ver algunos restos de lo que fue el muro de berlín y al lado de acá hay un museo llamado la topografía del terror que relata todo lo sucedido en el holocausto y es totalmente gratuito muy cerquita del checkpoint charlie y un globo aerostático que está en funcionamiento durante todo el año y cada 15 minutos se eleva con hasta 25 pasajeros a una altura de 150 metros atrás mío es uno de los pocos edificios nazis que quedaron después de la segunda guerra mundial porque era el edificio de las aeronáuticas donde guardaban todos los planes de tecnología de los aviones y pues ahora es un simple edificio recolector de impuestos pero miren la arquitectura es un poco tátrica es gris sin mucha gracia y así eran la mayoría de todos los edificios nazis pero solo este quedó de pie y trasladándonos de nuevo a lo que fue la segunda guerra mundial llegamos al Führerbunker que era el cartel general de hitler en berlín este fue un complejo antiaéreo y subterráneo y fue acá en este búnker subterráneo donde hitler se suicidó que ahora es un simple aparcamento de carros el gobierno alemán no está interesado en que esto sea un centro turístico ni mucho menos y a pesar que hay algunos pasillos aún en pie de este búnker está cerrado al público y nuestra última parada con nuestro guía fue el monumento de los judíos asesinados en europa se trata de una cuadrícula de losas de hormigón que a simple vista parece un cementerio las losas al inicio del monumento son pequeñas pero cuando te vas adentrando se van haciendo más grandes que hasta dobla en tu altura el arquitecto de este monumento no dio muchos detalles acerca de su diseño ni el por qué lo dejó más bien a interpretación personal y en mi opinión este monumento juega mucho con tus sentidos en una parte se puso oscuro y no sabía dónde iba a terminar me imagino que eso es lo que quería transmitir el artista al terminar nuestro tour es pasó lo inevitable se nos descargaban celulares y no pudimos hacer más vídeos pero berlín es una ciudad donde no se ubica muy fácil entonces pudimos regresarnos a alexander platz y llegar a nuestro hotel sin google maps bueno tristemente ya vamos en el tren para el aeropuerto de berlín vamos en un tren que va casi vacío y yo con mis maletas vamos tristes porque no nos queremos seguir la verdad es que fue una experiencia espectacular todo la gente muy amable no tan alegre pero muy 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 amable el hotel donde nos quedamos estuvo bien a un precio razonable en la comida rica no tan cara el café se me parece un poco costoso porque digamos por tres euros con 20 te podrías comprar una rap si como una torta un burrito y 33 euros con 20 también cuesta el café me pareció es como un poquito desproporcional y pero no todo todo estuvo hermoso la verdad es que conocer la historia de berlín me pareció muy bonito ya que es una ciudad que no se enorgullece de su pasado pero se enorgullece de cómo se levantó de todo eso porque es una ciudad que ha tenido muchas cicatrices a lo largo del tiempo por las guerras los reyes no les de las divisiones pero se ha logrado reconstruir y ahora tiene una ciudad bellísima y creo que eso es lo que lo más bonito de berlín esperamos volver con más de 24 horas para disfrutar más y conocer lo que no conocimos bueno eso es todo y nos vemos en madrid y